El balance de muertos en el centro comercial de la localidad ucraniana de Kremenchuk sigue extendiendo. El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania ha elevado a 18 los fallecidos a causa del ataque ejecutado este lunes por las fuerzas rusas contra este lugar. 60 personas han resultado heridas, incluidas 25 que se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos. Además, la Fiscalía General Ucraniana ha informado de que se han recibido más de 40 denuncias por desaparición después del ataque contra el centro comercial, donde los rescatistas siguen trabajando en el desescombro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha informado de que en el interior de esas instalaciones había más de un millar de personas. Ha asegurado que el ataque ruso es uno de los actos terroristas más atrevidos de la historia europea. Una condena a la que se ha sumado la ONU, que ha calificado de deplorable la nueva oleada de ataques aéreos y bombardeos que ha sufrido Ucrania en los últimos días y, más concretamente, este ataque de un misil X-22 que ha impactado en el centro comercial de Kremenchuk.